un gran programa tenemos preparado para el día de hoy Milena adelántanos que tenemos junto a tus invitados hola hola buenas tardes para cerrar la semana vamos a abordar el tema de la autocompasión y sentir pena por nosotros es una emoción relativamente habitual si hemos fracasado en un proyecto nos sentimos afligidos y nosotros mismos nos consolamos nos compadecemos sería una manera de aliviarnos de dialogar interiormente para calmar nuestro ánimo si este mecanismo de apoyo es repetitivo y frecuente es posible que tenga otra interpretación pues sea una manera también de llamar la atención de los demás y nos autocompadecemos para buscar la compasión de otros vamos hoy a averiguar bastante de este tema y conmigo está el coach ángel cortez bienvenido muchas gracias muy mal también está con nosotros el psicólogo clínico licenciado carlos mario pacheco bienvenido me acompaña el presbítero y doctor luis ernesto ya la benítez de la diócesis de santiago de maría mucho gusto siempre sonríe ivón hernández presidente de la junta directiva de casa rollo qué tal buenas tardes gusto qué bueno que nos acompañan este tema interesante porque si de repente tenemos momentos licenciado donde bueno no todo es cuesta arriba a veces tenemos dificultades en la vida y necesitamos que nos apapachen y nosotros también ser un poco más tolerantes con nuestras expectativas mismas así es mira el ser humano por naturaleza necesita recibir afecto de otras personas verdad las caricias y ese afecto tiene un componente también hasta físico que nos abracen que nos que nos muestren ese sentimiento solidario a nosotros que nos presten atención eso es normal y cuando nos ha ocurrido algo que no es muy agradable también es muy normal que nos sintamos mal y nos y suframos y lloremos un poquito pero hasta ahí después de esos hechos un poquito uno tiene que recomponerse reconfigurar su personalidad y seguir adelante no puedes quedarte quedarte estancada cuando hablamos bien de esta variante la autocompasión y sobre todo que es una conducta por aquí dice que es el caso de alguien con una escasa autoestima entonces por eso mismo se necesita alguien que lo esté gratificando que le está dando palabras de motivación que lo levante que le ponga más atención de la de la que nos ponen por ejemplo normalmente entonces esto por un periodo de tiempo corto normal pero uno también sin ser psicólogo identifica cuando alguien tiene un problema ya y mira y ahorita que podemos conversar un poco sobre el tema es interesante que incluso hay gente que en el trabajo siempre se está quejando para llamar la atención de lo que no le va bien de lo que no le funciona y entonces seguimos teniendo como esa esperanza de que al hacernos nosotros el centro de atención de esa lástima que queremos que otros sientan por nosotros entonces eso nos hace sentir mejor algo interesante es como todo esto puede estar fuera de nosotros y nosotros queremos que ese estímulo esa motivación venga de fuera de nosotros cuando en realidad el que realmente quiere ayudarle a esa persona debe ayudarle a que esa persona encuentre dentro de sí la motivación para levantarse y seguir adelante pero de repente si es parte de la vida padre los fracasos el desánimo incluso a veces hasta la depresión que le hemos abordado acá desde los aspectos clínicos emocionales y espirituales también el ser humano tiene sus etapas de debilidad y es importante reconocerlo uno pero a veces son guías hay gente que nos guía a poder salir de esa auto compasión porque por mucho tiempo ni dios mismo creo que nos quiere ver con la cabeza agachada definitivamente ahora este es interesante descubrir el origen de la palabra compasión para después aplicar al auto compasión en el sentido bíblico es una de las características esenciales de dios y jesús dice sean compasivos como vuestro padre celestial es compasivo ahora sean compasivos hacia los otros pero también se compasivo contigo mismo y ahí entra la auto compasión que es la auto compasión en ese sentido el origen de la palabra etimológicamente es padecer con o sentir con entonces yo soy solidario también con mi fracaso con mi dolor con mi sufrimiento y uno de los problemas que tiene el ser humano es que a veces no se da la auto compasión y si uno no es capaz de perdonarse de aceptarse de darse cuenta que necesitas también ese perdón personal para motivarte y salir entonces definitivamente que no se puede transmitir la compasión a nadie porque no lo has tenido contigo mismo y es fundamental de modo que es una invitación y o sea yo creo que aquí en el debate pues van a ir saliendo otros elementos importantes para agregar a esta temática usted dijo de repente cuando bueno que dios es muy compasivo con nosotros y no y no aplica la justicia como la aplicamos nosotros porque no me iba a estudiar pero también es como un mecanismo de defensa de consuelo para esas etapas y como yo mencionaba donde bueno no nos salió todo bien bueno después quizás de un divorcio de la muerte de un ser querido de un despido laboral que se yo que nos puede entender sucediendo por la vida que nos haga sentir mal mal y fracasados claro mira definitivamente por ejemplo para las personas que trabajamos muchos con una causa altruista como la protección de los animales por ejemplo te vas a dar cuenta que no todo es éxito en la vida y que vas a enfrentarte a la muerte a la dificultades a la muerte de tus protegidos a la imposibilidad de haber alcanzado a lo mejor una meta en salud con un animalito que es al que nos debemos y yo creo que si uno no está bien agarrado de dios para saber que esa misión uno la cumple en las fuerzas de él y no en las fuerzas de uno definitivamente te caes te caes porque decís que estoy haciendo no estoy alcanzando nada se me está yendo todo por las manos de que me sirven los talentos si no los puedo aplicar en favor de la vida es bien importante que sepamos que tenemos que aceptar no comprendernos a nosotros mismos pero ponerle un límite a esa compasión propia porque si no podemos caer en la lástima y ya en un problema de desborde emocional y psicológico sin duda sin duda sin duda sin duda